Este va a ser el intro de todos mis videos ¡Ay, que parece que lo estamos moviendo! Pero no, estamos intactos Son retos del juego tan popular que está de moda ahorita, ¿no? Que es el de Ingestulandia Creo que está sonando en este momento Pues acá, dos Y de... ¡Ah! ¡Son dos! Y de esos dos, pues... Vamos a elegir uno que hacer Me tirás por intenta que el jugador te pinta en bigote y barro Tú permanecerás todo el juego Hable un rico beso a una pompa al jugador que eliges ¡Ay, que! Elige una de esos dos No, ¡el beso! Pero es que o sea, eso es tu castigo ¡Ay, no, Tuman! No, ni modo Pues mi reto son reto Es para ese reto para mí, pero bueno A ver pues Sí, a ti, déjame ver mis retos Oya ¿Ya? Ay, qué frita A ver Qué gran reto Ay, qué retos para aburridos lo que es A ver, juega un duelo de miradas Con el compañero que está Enfrente de ti El primero que parpadee pagará Ay, eso me vuelve Ese no va a ser duelo ¡Oh no! ¡Un gran reto! ¿Cómo siguen? ¿Para qué? Para que esto sea más dinámico Con la luz que está medio oscura aquí ¡Me tío que cosa hay en la orilla! Ay, quiero hacer el brazo, mira ¡Para que se ve raro! ¡Ay, sí! Don Elegancia Ah, bueno Otro Ahora sí Cinco Y de estas cinco Ya ¿Y las tuyas? A mí ¿Las tuyas? Sí Sí Vivo Ah, yo primero Toma un refresco de cola De un solo trago para recibirte smith No hay refresco Sí hay Pero no me la puedo tomar toda Uy, pues de eso se trata, ¿verdad? Uy, es que no No me gusta la soda Era cinco Le he que cinco para eso Eso es mi marica Dice Con ojos vendados Si adivinas que te dan a probar tus compañeros ¿Qué? ¿Quieres dame algo? Esto es nada ¡Ay! Bueno, este me gusta Sal y échate una buena firma en la calle No, pues no puedo Pues todos fieles gracias a ti Y el otro No, pues este elijo Porque otro es Mete la anilla en la boca de cada participante Despiando fuertemente el aliento de cada quien ¿Cómo la ves? Este El de que me des algo Ya no me pregues tanto No veo la verdad Que lo juro Hola Es una cuestión Pero saben ¡Ay! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Enseñale! Sí, sí, ya ¡Ay! ¡Me da miedo! Ahí va Lista ¡Fíjate! ¡Abro la boca ya! Sí ¡Fíjate! ¡Oh, yo lo agarro así! ¡Tengo miedo! ¡Habla pues tú! ¡Habla cuchara! Es mucho, Joaquín No Pero no se está tomando la cámara Mmm Ya estaba tapando, ¿verdad? Ahí está, listo ¡Ay! Ya te veo ¡Ah! ¡No quiero hacerlo! ¿Por qué? ¿Puérate? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cuchara? ¡Guácala! ¿Es atún? Más o menos ¡Me salió atún! ¡Pero por qué me das cosas heladas! ¡Era un salada! ¿De atún? ¡Muy bien! ¿Qué? ¡No, qué me da! ¿Por qué? ¡Ajára tu cinco! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está conmista ahora? ¡Ah! ¡Todo de días atrasados! ¡Me lo das! Mira, porque el segundo es un burro en primavera ¿No? Si se siente fuertemente un pañuelo no me está dando la actividad ¿Y si se cree que lo vas a hacer, a la bestia? Bueno Si alguien está fumando Cuenta el chiste más cañón que tiene ¡Qué mamada! No, pero si alguien te escoge ser un imán Por un segundo, estos jugadores imitan fuertemente tu sonido No, te caes a la nariz Se va a sonar a nariz ¡Ay, Joaquín! ¿Lo que vas a hacer? ¡No caigo! ¡Ay, quién sabe! ¿Pues lo voy a ver? Pues lo voy a ver cuando lo esté editando ¡De todas formas! A ver, enséñalo ahí Intenta enseñarlo No tengo moco No tengo moco Ajá No trabajé ahora ¡Sí tienes! Se ve blanquito ahí mojadito No tengo moco Marca caso a un amigo y recuérdale a su mamá Si lo haces bien, ganas 100 del banco ¡Ya! ¿Quieres que lo haga? No, no sé Lo otro Pero te agrada de ahí No tengo moco No sé No tengo amigos Leo ¡Ay, no! ¡Pobre Leo, ya! ¡El Leo no los va a creer! A ver, voy a ver qué Se me boraron los números Pues ahora menos así ¿Qué pedazora para chingar tu madre acá? Pues es menta de la madre, ¿no? ¿O quieres? Por favor ¿Este, güey? Hasta la tabla ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, güey! Estoy marcando su celular Su celular es como que ¿Quién le marca así? ¡Uh, existe! 23, 58 Ay, no lo apunten No me haría la pena ¡Ah! 6, 6 24, 6 ¿Todo completo? ¡Oh, eso fue! Capacita de la mente Es maricona Mañana en juegos de suicida Puede recibir llamadas Oye, ¿dónde estás? Oye, ¿dónde estás? Oye, ¿dónde estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues nada que hablándole a los forever A long way Como siempre estás solo y aburrido Y como que no tienes amigos Por eso te hablo Para que te sientas especial Ah, ok, muchas gracias Que estás en tu cuarto Ahí no vas jugando al... Jalándotela, no sé Puras besas Y... Y pues no va a hacer Entonces, estoy bien Ah, está bien Muchas gracias ¿Qué? ¡Wé, chinga tu madre, güey! A la bestia ¿Y eso por qué? Porque si chinga tu madre, güey Ah, buena Tengo que marcarle... Para acabarle... No, te dije que iba a nerviar Este vato Ya acabo de marcar a otro Ya comí mi reto Lo escucharon Pues por así decirlo Que güey, eres bien patético Gracias por decírmelo Gracias por recordármelo ¿Por qué? Ves que estaba más cercano Y echa una moneda Sácala con la mano Me gusta ¿Puede ser este? ¡Sí! Grita fuertemente... Le echa una moneda en el excusado Y agarrarla con su mano O sea, uno Bueno Grita fuertemente Y tres veces el nombre De tu mamón platónico Si mientes... ¿Quieres retarlo? Ay, de mamones Pero bueno Cada quien se retó Señora las uñas de los pies Si están cortas Paras, man Señora las uñas de los pies Ah, todavía no te conviene Que asco ¿A ti no te va a convenirse o qué? Yo voy a estar feliz pero... Tira tus escritines para que los demás puedas te pintar una cajita en cable Jejeje Tus compañeros te hacen un bonito vestido de patrocesa con papel de baño Ah, se van a acabar los rollos ahí ¿Quieres la moneda en el excusado? Sí Bueno Pero pues me voy a llevar el celular para grabarlo No, no te voy a... ¿Hasta allá? Sí Bueno A ver... ¿Una moneda que sea? Una de 10 pesos No, no tengo su arena Ah, eres Ricardo Yo tengo 5 baros aquí No importa que se mojen de... Soy Ricardo, miren No importa que se mojen de... La voy a excusar No, pues te la voy a regalar después de eso Bueno Bueno Vamos a... Esto es lo dicho Pues... Espérame Tengo que estar ahí yo Eh, ¿está aquí el baño? Ah, bueno Ay, no No, yo Que se vea Ay, vamos a ver dónde cayó Ay, no se puede ver Ay, está bien Ahí está enfocado Sí Sí, te... Ay, sí, te da asco Poquito Toda tuya esa moneda Gracias, espera Esa cámara Hasta que se seque Ajá Vámonos No se vale lavarse las manos Decía ahí Ah Ay, no es cierto Sí, güey Puedo afectar a su uno Ya sacamos los retos, ¿verdad? Sí Ah, pues Y estos fueron los retos Ay Los retos Ay, no lo foco bien Ay, qué guapo Guapo Ah, pues Los retos Por 100 suscriptores Suscriptores Patricia Ahí se va a hacer el Como Ay, pues ya que estás venando Ahora sí Bye 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 Gracias.